¡Sí! ¡Vamos! 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 No digas y que se va yo Soy de solo para mí Pero me canto porque yo soy de aquí ¡Cállate! ¡Cállate la vida! ¡Ey! ¡Sállate! ¡No me las colocaste a un boli! ¡Me lleven así! ¡Y que la vida! ¡Ey! ¡Sállate! ¡No me las colocaste a un boli! ¡No me las colocaste a un boli! ¡Me ponerme dentro de azul! ¡No tienes ov Mummy! ¡çi! ¡No mezclame seguro! ¡Es verdad lo que dije! ¡Y esa noche que oberían todos a soñar! Y por ver Schule este paso y solo me quedo este vaso para aprender por volver a esta ciudad y que se억io y que seré solo para mí ¡Aquí! Me穿me Pero ¡dónde estás tú! No quiero derrocar su mano y el sueño en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!